hola cómo están rafael por acá la clave es la limpieza y un buen ejemplo de esta frase lo encontramos en esta escoba que tengo en mis manos un artículo que como dice nuestro eslogan es pieza clave en la limpieza y aseo de pisos y superficies nosotros la llamamos la escoba chica y el factor que la diferencia del resto de la oferta es su precio que es más reducido y que la convierte en la escoba más económica que tenemos en el catálogo es común proyectarla para uso doméstico sin embargo su aplicación abarca más allá llegando incluso a un uso profesional y esto es gracias a que posee las mismas características de fabricación del resto de la gama con relación a las medidas les puedo comentar que la escoba chica tiene un ancho de 30 centímetros y el grosor es de 5 centímetros y la altura de las cerdas son 8.5 centímetros la extensión completa de la escoba cuando colocamos el poste o mango de madera en el cabezal plástico midiendo desde la parte superior hasta esta área son 135 milímetros el poste es de madera a ver cómo lo ven acá forrado en vinil aquí lo pueden observar que tiene un recubrimiento plástico a ver cómo se ve en la cámara ahí está sí o no ok ahí más o menos se ve esto es bastante conveniente ya que evita que nos manchemos las manos o que se mancha también las paredes ahora les tengo un dato importante que deben tomar en consideración cuando hacen el pedido de este artículo y es que la escoba chica solamente se vende en colores surtidos según vayan saliendo de la caja es decir no se garantizan colores exclusivos para eso tenemos la escoba venecia de la cual si puede pedir cualquier cantidad por color algo que debo mencionar es que los precios que usted está viendo en la página de internet de este artículo o cualquier otro son los de detalle y hago esta aclaración en caso de que usted tenga una empresa de limpieza profesional y esté interesado en la escoba chica o en cualquier otro producto en ese caso les recomiendo que se ponga en contacto con nosotros acá en la empresa para darle los precios de mayor y bien amigos eso es todo en este vídeo de la escoba chica estoy a la orden acá en montemar recuerden que si tienen alguna duda con relación a este producto o cualquier cosa que vean en la página de internet se ponen en contacto con nosotros a través de los números de teléfono o nos visitan en la tienda de la locería bueno ya se terminó me despido mi nombre es rafael y que tengan todos un excelente día yo hasta la próxima